con mucho cariño este video para los compañeros de la escuelita Alfonso Moreno Mora para el festival organizado por ellos en las verdes llanuras llenas de paz y amor vive una Tarqueñita ella es todo un primor vive una Tarqueñita ella es todo un primor trenzas de lazos rojos fresca flor del maíz trenzas de lazos rojos fresca flor del maíz Tarqueñita preciosa solo me hace sufrir Tarqueñita preciosa solo me hace sufrir con tu sonrisa ardiente linda voy a morir quiero que seas mi dueña y hacerte muy feliz quiero que seas mi dueña y hacerte muy feliz y un cordial saludo para la escuela Alfonso Moreno ¿señor? ¿allá en Tarqueñita? ¿sí señor? Quiero que seas mi dueña y hacerte muy feliz Quiero que seas mi dueña y hacerte muy feliz Y hacerte muy feliz Y hacerte muy feliz